Ahora en Puerto Peñasco lanzamos un videoblog Donde puedes mostrar tu talento Donde las ideas, artistas y personalidades tienen un espacio versátil Un medio de entrevista informal Una zona de encuentro para conocer y compartir tu talento de peñasco para el mundo Atrévete a entrar a nuestra área libre ¿Qué te pasa Cris? ¿Estás bien? Pues es que estoy organizando una fiesta Alejandro Pero pues no, no sé qué poner Si música, si un sonido Si pongo la grabadora de la casa Si pongo la radio ¿Qué conecto ahí? Quiero que se diviertan la verdad Cris, ahí hay en Puerto Peñasco una opción nueva que se llama Karaoke Party ¿No has escuchado de ella? No, la verdad, no, a ver, cuéntame cómo está eso Mira, Karaoke Party es una empresa que nació en Puerto Peñasco Y se trata de que tú tienes 10, 15, 20, 50, 100 invitados Se la pasan súper bien ¿Cómo lo hacen? Muy fácil Ellos llevan equipo de audio, equipo de iluminación Llevan pistas de karaoke, llevan micrófonos inalámbricos Y lo más importante Cris, llevan animadores profesionales Con esto hacen que tu evento sea un éxito completo ¿Qué te parece? Oye, pues me parece muy bien, ¿y qué onda? ¿Dónde los puedo localizar? Ah, mira, el teléfono, déjamelo veo Aquí lo tengo Es el 63811-07938 O el otro que es el 63811-07938 Así es que si les interesa, Karaoke Party es la opción nueva en Puerto Peñasco Ah, pues ahí está, ya lo tienen Yo creo que sí voy a hacer un éxito, fíjate la fiesta Aparte de todo eso, del karaoke También te organizan concursos en tu evento ¡Guau, qué padre! ¿Lo has visto antes en Puerto Peñasco? No, la verdad que no, eh Señores, los invitamos, participen en Karaoke Party Ya saben ¡Adiós! Hola, pues aquí estamos de regreso Estamos muy contentos porque ya estamos por finalizar nuestra segunda emisión Y ya con nuestro invitado especial Aquí estamos otra vez mi compañero Alejandro Y yo aquí, una servidora criche Y aquí tenemos a un invitado especial A nada más y nada menos Que a nuestro entrenador de toda la vida Pues Fernando López Trasviña Aquí lo tenemos Aquí nos van a platicar tantito De lo que es el deporte aquí en Peñasco Así es, Cristia Como lo mencioné hace un momento Esta es nuestra segunda emisión Seguimos muy contentos Seguimos teniendo más invitados cada vez, ¿verdad? La verdad que sí Ya como que se están empezando a acoplar Como que ya me empiezan a reconocer en la calle Como que ya me dicen ¡Yo lo conozco! Sí, sí, sí Ahí vamos, ahí vamos Y bueno, como lo mencionó Cristia El día de hoy tenemos invitado a Fernando Fernando, bienvenido a este programa Bienvenido, bienvenido a Fernando Muchas gracias Alejandro Cristia, muchas gracias ¿Cómo estás, Fernando? No, pues un gusto Gracias por la invitación Y pues para compartir este momento con ustedes En lo que se pueda Perfecto Muy bien, muchas gracias A ver, pues lo que queremos saber principalmente Como todos nuestros invitados ¿De dónde vienes, Fernando? ¿De dónde naciste? ¿La edad? Si quieres la dices Si no, no es obligación Y cómo llegaste a Peñasco Bueno, muchas gracias Pues sí, pues ya mucha gente me conoce Por el ámbito deportivo sobre todo Como promotor Que me ha gustado hacerlo Pero soy de Guaymas, Sonora Nativo de Guaymas Ahí nací En el 1965 Tengo 48 años ¿De edad? Un niño, un niño Sí, un jovencito En la flor de la juventud Sí, sí, sí Este, gracias a Dios Bien Y aquí estoy Y desde hace 16 años En Puerto Peñasco Y pues aquí hemos estado Inicialmente Pues llegué por invitación A trabajar a los desarrollos turísticos ¿No? Cuando recién empezaba Marina San Carlos Allá en San Carlos En el 94 95 En ese grupo Empresarial Y aquí tenía proyecto también Entonces, este Hubo un proyecto nuevo Que es Princesa Peñasco Etcétera Y después Las Palomas En eso básicamente Vine a trabajar Durante mis 16 años Que tengo ya en Peñasco Y a la par Me ha gustado trabajar Estar promoviendo deportes En especial el baloncesto Mucha pena ¡Guau! ¡Qué bien! Y por ejemplo En lo que es el básquetbol ¿Qué experiencia tienes aquí? Ya me imagino que ya has formado equipos Aquí en Peñasco ¿No? Cuéntanos de eso Bueno, este He tenido algo ahí Con lo del deporte Pues como un hobby Como algo alterno En mi vida Normal Siempre lo he tenido Desde jovencito Desde mi natal Pues yo jugué jugador Este, representé a mi natal En todas las categorías Como jugador Desde juvenil A, juvenil E, primera B Primera fuerza abierta ¿Campeonatos? No, no Campeonatos no Pero tuve bonitas experiencias Representando a mi pueblo Y pues aquí en Peñasco Desde que me vine a trabajar aquí Pues ya este Pues ya como directivo Mi promotor Apoyando a los basquetbolistas de aquí En la manera de que uno puede ¡Guau! ¡Qué bien! Así es ¿Y por qué el básquet? ¿Por qué el básquetbol? Pues porque quizá Pues yo como todos niños Practicamos todos los deportes ¿Verdad? Practicamos algunos deportes Y de Y hay algún deporte que nos identifique En este caso A mí me identifique más con el baloncesto Y eso fue el que Entrando a mi adolescencia Y me apliqué Y luego creciste ¿Verdad? Así es ¿Cuánto mides? Un 85 ¿Cuál era tu posición Dentro de un equipo de básquetbol? Movedor Base armador Así es ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué padre! Me gustaba esa posición Hay que ser muy creativo ¿No? Para tener esa posición Sí, sí Claro que sí Es el que generalmente Se le responsabiliza el orden En un juego Muy bien ¡Guau! ¡Qué bien! La verdad Y por ejemplo Aquí la experiencia Que has tenido aquí en Peñasco Nos dices que has sido promotor ¿No? Más que nada Que estuviste a cargo Del Instituto Municipal Del Deporte Así es Bueno, pues a raíz de mi actividad Promoviendo con los niños Sobre todo Yo recuerdo en el 2004 2005 2006 Me encantaba ¿No? De hecho fui presidente De la Liga Municipal En el 2005 2006 De la Liga Municipal De básquetbol Pero a la par También venía promoviendo Apoyando torneos infantiles ¿No? Durante el 2004 2005 y 2006 Y ya después Con el tiempo pues Incluso hasta apoyé A que se realizara Una fundación De jóvenes deportistas De Puerto Peñasco Que ahorita la preside Nuestro amigo Rick Busa Un que pues Saludos Sí, claro Un saludo para Rick Busa Un gran entusiasta Este Y pues ahí yo estuve Bueno Estuve como presidente De esa fundación Al inicio Y ya le pasé La estafeta a Rick Busa Ya en el 2009 Y ya él le dio Seguimiento a la fundación Se maneja de una manera Conservadora Pero sí Sigue con vida Esa fundación Es pues apoyo Que recibe Principalmente De los ciudadanos Americanos Los residentes Americanos Que a mí Incluso en el Instituto del Deporte Me apoyaron También con donación De material deportivo Y en fin Pues este Y ya después De estar Promover la fundación Ya este Recibí la invitación Del expresidente Municipal Alejandro Cepeda Para trabajar Con él En su En su gabinete Encargado del Instituto Municipal Del Deporte Estuve los tres años Y este Y ahorita Pues ya En mis tiempos Libres Pues también Mis tiempos Me dedico Como promotor Independiente Ahorita en especial Traemos un programita Ahí con los Niños y niñas En el básquetbol Muy bien Pero ya andamos Arrancando Yo unos nuevos Perfecto Perfecto O sea Que el deporte Es lo tuyo Definitivamente Sí Exactamente Y independientemente También mi trabajo Profesional Ha sido en las ventas Muy bien A ver Platícanos Pues yo La verdad Me he dedicado Profesionalmente A las ventas Yo estudié Administración De Empresas En la Universidad Zona Estuve estudiando Pero mi Verdadera vocación Profesional Siempre fueron las ventas Porque lo heredé De mi padre Mi padre Fue un gran Promotor De una agencia De seguros Y fianzas Allí en Guaymas En Minatal Guaymas Y yo De mis ocho hermanos Yo fui el único Hermano Desde que me sentí Con la vocación De promoción De ventas Y desde que era Un niño En la primaria Mi papá Me subía al carro Vente Me dijo Vamos a ver A mis clientes Y yo me acostumbré A ver el cliente De mi papá Mi papá El cliente Y me familiaricé Mucho con lo que son Las ventas Lo traes en la sangre Lo traigo en la sangre Me encanta esa vocación La traigo a esa vocación Y a eso me he dedicado Profesionalmente En Puerto Peñas Porque de hecho Eso ha sido Mi ingreso De lo que me he dedicado Profesionalmente El deporte ha sido Como te repito Les repito Es a la par Una actividad Que he tenido Porque me gusta hacerlo Pero en el instituto Del deporte Si ahí tragué El tiempo completo Muy bien Y donde has trabajado Fernando Aquí en Peñasco Pues mira Desde que llegué Trabajé Mi primer trabajo Recuerdo fue Con el señor Gas Brown Ahí en la oficina De ventas de Cholla Estuve encargado Después de ahí Inmediatamente El ingeniero Miguel Guevara Me jaló un proyecto Inmobiliario De vivienda Y de ahí Ya fui invitado A lo que es El desarrollo turístico Como princesa De Peñasco Ahí estuve Trabajando con un broker De americanos Se llama Sonora Consulting Y ahí estuve trabajando Como auxiliar en ventas Injecutivo Y fue una experiencia De tres años ahí Posteriormente Ya de ahí Ese mismo broker Sonora Consulting Pasamos a comercializar Lo que es el desarrollo Turístico de Las Palomas Y ahí estuve también Otro par de años No, unos tres años Más o menos Dos años pasaditos Casi los tres Y ya de ahí Pues ya Pasé lo que Asumir el deporte De viajes Más en forma Se vino un debacle No sé si todos recuerdan La crisis hipotecaria Que tuvo Estados Unidos En el 2007 2008 Se calmó El giro inmobiliario turístico Y fue ahí Cuando ya fui invitado En ese momento Estaba en las El nuevo ciclo Administrativo Y del municipio Y pues Ahí estuve Apoyando A esa administración Pública Me tocó Por invitación Del mismo señor Cepeda Que él me conoce Por ser aficionado Al deporte Al básquetbol Su hermano y él Nos identificamos Por el baloncesto Y fue por esa razón Que él me conocía Y me invitó A trabajar en su ambiente Excelente Fernando Oye tengo una pregunta Que hacerte Fernando Las ventas Te gustan muchísimo El deporte También es tu pasión Así es ¿Qué te gusta más? No me respondas todavía Porque vamos a regresar Con esa respuesta En un momento Regresamos Esto es Área Libre Diferentes expresiones Formas Imágenes Gustos Y tendencias Te ofrece Eddie Juárez Diseños Casa y Jardín Con quien encontrarás Diversas maneras De mostrar tu personalidad A través de tus muebles Eddie Juárez Diseños Casa y Jardín Siempre tiene opciones Para cada tipo de personalidad Con los mejores muebles Para cada estilo de vida Cuidando Cada uno de los detalles Cada imagen Y cada ambiente Que sea necesario Diseñar y construir Encuentra La mejor asesoría Y artículos De decoración De interiores Y exteriores Con Eddie Juárez Diseños Casa y Jardín Y tengo miedo A perderte Perderte Después El ¡Suscríbete al canal!